Vamos a hacer la resolución del sorteo de la peluquería Trendy en Bogotá y acá tomo el link y me voy a la página de Sandra Cires, pego y cargo comentarios Bueno, dice Diana Carolina Reina, dejó dos comentarios, dice yo quiero, mi nombre es Diana Carolina Reina me gustó la técnica como realizan el manicure y el pedicure, quiero consentirme un rato, gracias Bueno, pues Diana, tú eres la ganadora, me alegra muchísimo, espero que sí estés en Bogotá y que no sea un error Y pues bueno, comunícate conmigo, le voy a pasar tu nombre a Trendy pero necesito que me envíes un correo electrónico a claumelocoton.com porque necesito tu número de documento de identidad y el nombre exacto, listo Obviamente yo sé que si eres colombiana tu nombre nos escribe Carolina con K pero bueno, te comunicas conmigo y yo le paso el dato a Trendy para que te atiendan así como toda una princesa me alegra que hayas ganado, gracias por haber participado, un abracito, chao